¿Cuál es una de las dimensiones del ser humano que ha hecho que podamos llegar más lejos, haber conseguido logros hasta ahora impensables y de que seamos la especie más evolucionada del planeta? Sin duda alguna, nuestra capacidad de trabajar conjuntamente, de trabajar en equipo, de poder hacer esfuerzos individuales que se sumen y que se conviertan en un gran resultado común. Para conseguir esto hay una competencia profesional que es fundamental, es una de las partes fundamentales de la inteligencia emocional y es nuestra capacidad de tener empatía. La empatía nos ayuda a comprender al otro, decimos que tenemos empatía cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, somos personas empáticas cuando podemos sentir y conectar con la otra persona. Y todo esto ocurre no de forma mágica, sino de una forma muy natural. Todos nosotros somos personas que tenemos un cerebro muy avanzado y evolucionado y fundamentalmente aquí, en la parte frontal de nuestro cerebro, el córtex prefrontal, tenemos lo que los neurólogos han llamado neuronas espejo. Y las neuronas espejo son neuronas que nos sirven para detectar cómo se encuentra otra persona, otro ser vivo que está frente a nosotros, al cual estamos mirando o escuchando. No están en unos espejos, nos permiten empatizar. Es como que son un espejo de cómo se encuentra la otra persona que está con nosotros. Y es muy curioso, como en ocasiones nos contagiamos unos a otros, por ejemplo, un estado de ánimo, o simplemente por una mirada, por unos ojos brillantes que están a punto de derramar una lágrima, o por un tono de voz entrecortado. Parece que en ese momento la otra persona nos ha contagiado a nosotros un estado de ánimo. Todo esto ha ocurrido por el mágico efecto de tus neuronas espejo. Si no las tuvieras, no podrías empatizar con los demás. Realmente, cuando empatizamos, estamos conectando. Estamos sintiendo lo que siente la otra persona, poniéndonos en sus zapatos. Y esto nos permite varias cosas. En primer lugar, y creo que es lo más importante, es que la otra persona se siente comprendida por nosotros. Es decir, la empatía favorece ese sentimiento de comprensión. Y cuando yo me siento comprendido por ti, en ese momento parece que nuestros lazos se estrechan, que nuestros vínculos son todavía más profundos. Si tú y yo queremos llegar a conseguir algo juntos, necesitamos comprendernos el uno al otro. La empatía, por ejemplo, es una gran herramienta de gestión de conflictos. Cuando las cosas se ponen difíciles, poder reconocer cómo se siente, cómo está la otra persona, qué emociones alberga en ese momento, es fundamental para que la otra persona baje también su nivel de ansiedad frente al conflicto. Así que la comprensión la favorece la empatía y sobre todo es cierto que a través de la empatía vamos a poder conocer mejor las necesidades del otro. Al conocer las necesidades de los demás, vamos a poder establecer metas comunes. Es decir, vamos a poder trabajar juntos en una misma dirección. Conozco tus necesidades, tú conoces las mías, podemos acordar y negociar cómo queremos trabajar juntos. Aquellos profesionales que trabajan con empatía son personas que tienen muchos menos conflictos, que llegan a mejores acuerdos y que llegan mucho más lejos cuando se trata de conseguir resultados, precisamente porque han sido capaces de ponerse en la piel de la otra persona. Cuando un líder dirige un equipo tiene que hacerlo evidentemente con empatía. Si el líder no tuviera empatía hacia su equipo, su equipo no le podría seguir. Nadie podría seguir aquellas órdenes que el líder da o aquellas indicaciones que el líder pide que su equipo haga. Sin embargo, cuando el líder se pone en la piel de los demás, les entiende, les comprende, les respeta, parece que en ese momento también las personas siguen a este líder porque la empatía es esa capacidad que nos conecta a todos. Cuando hablamos de empatía, hablamos evidentemente de sensibilidad interpersonal. Es decir, personas que son sensibles a otras personas. ¿Y qué importante me parece en un entorno profesional ser sensible a las necesidades de aquellas personas que trabajan conmigo? Porque de qué va hoy en día la empresa sino de conseguir objetivos y metas ambiciosas gracias a ese trabajo en equipo. Por lo tanto, ponerme en su piel, ser sensible a lo que necesitan, poder preguntar cómo estás, cómo te sientes, incluso poder identificar esas emociones que vemos en los demás va a ser una competencia muy importante. ¿Qué te voy a invitar a partir de ahora a hacer para aumentar tu empatía? Pues varias cosas. En primer lugar, tienes que ir un poquito más despacio. Tienes que olvidarte de hablar tanto cuando estés con otras personas. Mirarlos más a los ojos. Y, sobre todo, poder sentir cómo te sientes tú cuando estás hablando con la otra persona. Cuando la otra persona te está hablando de algo, qué emociones se mueven dentro de ti. Esas emociones, en muchos casos, son emociones que esa persona está contagiando a tus neuronas espejo. Y, por lo tanto, es bueno que las identifiques dentro de ti. Es como que a lo mejor tú no tenías sensación de estrés, pero cuando una persona ha venido a hablar contigo, te transmite, te contagia estrés, o no tenías, o no sentías miedo, o no sentías esa alegría y la otra persona te la ha contagiado. Así que, sé consciente de cómo te sientes tú cuando las otras personas están contigo. Baja un poquito tu ritmo. Y, sobre todo, preocúpate más por el otro. Pregúntale cómo está, cómo se siente, cómo te encuentras, cómo va todo. En definitiva, ponte un poco más en su lugar antes de querer conseguir objetivos y metas comunes. La empatía es la capacidad clave de la inteligencia emocional interpersonal. Nos ayuda a conocer al otro. Luego ya veremos cómo gestionamos nuestra relación con el otro. Pero, en primer lugar, nos ponemos en su pie, nos ponemos en sus zapatos. Somos sensibles a sus necesidades y podemos sentir también lo que la otra persona siente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.